Hoy me explicas mi último beso en la boca Y te olvidas que esta vez me vuelva loca Te despides y crees que me duela el dolor Te despides y crees que me duela el dolor Pero sabes lo que siento y te aduecas de mi pelo Cada vez que tú lo quieras Sabes que Y más allá de lo importante Te despides y crees que me duela el dolor Te despides y crees que me duela el dolor Te despides y crees que me vuelva loca